Estoy en la cuarta de Levittown, acá en Puerto Rico, saliéndome un poco de lo que suelo hacer acá en mi canal de YouTube, porque realmente soy fanático del deporte, aunque físicamente la gente se dará cuenta que no lo practico, pero soy más fanático de los atletas puertorriqueños que van, salen del país y las rompen a unos niveles catastróficos y temerarios, como yo digo. Voy a entrevistar a un pana que sale de la cuarta de Levittown y que la realidad es que hablando fuera de cámara con él, las proyecciones que tenía, o sea, él no era una promesa del béisbol y hoy perrea esa bola, pero a otros niveles, su estilo en el parque realmente le da una diversión, un entretenimiento al béisbol, que los que no somos tan fanáticos del béisbol como yo, lo disfrutamos, pero increíblemente. Acaba de ganar su primer guante de oro, de ser, de no ser una promesa del béisbol. Acaba de ganar su guante de oro, voy a entrevistar de donde él salió aquí mismo, de la cuarta de Levittown, Javi Baez, la bestia. Gracias a ti, papi. Ya tú sabes. Vamos a hacer lo distinto, vamos a ir caminando, quise hacerlo distinto, salirme de mi casa, de mi estudio, quise básicamente estar aquí, de donde tú saliste. De aquí es que tú básicamente saliste, caballó. Aquí yo empecé a jugar desde los 6, 7 años, hasta que me fui para Estados Unidos, a los 12, 11, por ahí. ¿Te criaste allá? ¿En tu adolescencia? Sí, me muevo para Jacksonville, Florida y en verdad cada año viajamos para Puerto Rico cuando se podía, a través de la escuela y eso, pero siempre me crié allá por 10 años y después fue que volví a traer aquí para PR. Ahorita me estabas diciendo que ayer era donde tú jugabas, en esos árboles. Sí, el parque ese siempre estaba ahí y ese árbol es de los de Tarzan ese, ¿cómo se dice? Los de goma y esos palos. Y ahí jugamos rescate, escondite, de todo. Una vez me trepé allá arriba y ya estaba tan alto que no podía bajarme, yo chamaquito. ¿En serio? ¿Qué quisiste? Bueno, tuve que llamar a mi mamá, que estaban por acá y mi hermano fue el que me bajó, que era el grande. Me pudo bajar, pero yo estaba llorando allá arriba, encerrado. Y después uno ve a un guapo y dice, no papi, que yo soy un bravo, para llorar. Esta cabrón, no sabía que te habías ido para Estados Unidos a los 12, incluso estamos en el parque pelota donde... ¿Desde siempre te gustó el béisbol, caballo? Sí, en verdad, toda mi familia siempre jugó. Tengo un montón de primos, de parte de padres y de madres, que siempre jugaron. Y en verdad, yo creo que lo llevaba en la sangre. Un mojón bien, cabrón. Muchacho, sí. ¿Ese mojón estaba cómodo? No, muchacho. La maceo me tiraron encima de ellos, pero... Un mojón ahí, cabrón. Pero sí, siempre lo jugué desde chiquito, de los cuatro años. ¿Y este era el parque donde tú jugabas la liguita? Sí. Este... De hecho, para ese tiempo se llamaban... Tenía un equipo que se llamaba Los Piolines, que eran 5 y 6, y después de 7 y 8 para hasta 13 y 14, 11 y 12, se llamaban Los Apaches. ¿Sabes que una de las cosas que me molesta aquí en Puerto Rico es que veo tantos parques de pelotas que hay? Y cuando tú viajas y lo vuelas en helicóptero, hay un montón de parques de pelotas, pero están todos jodidos. Se ven y se ven. O sea, es una cosa increíble. Nosotros tenemos grandes atletas. O sea, tenemos a Lindor, tenemos a Corregate, tenemos a ti. Ahí es demasiado. Está aquí, hay un cojón de boricua. Así que sabes también el talento, los chamaquitos de aquí que juegan en estos parques de juventud. ¿Y estaba así de jodido el parque cuando tú jugabas? No, Nacho, no. Obviamente no. Esto se veía bien grande. Para treparme en esa velgita, muchachos, tenía que coger el impulso. Pero este parque, obviamente, estaba ready. Ahora, con todo lo que está pasando, no están dándole mucho mantenimiento. Bueno, está lo del COVID, está toda la cosa. Pero aquí se ve que antes del COVID tú estabas jodido. O sea, que también la excusa del COVID no ocurre aquí. Yo creo que... Esa escuela está también abandonada ahí atrás. Esa escuela es donde yo creo que las que cerraron aquí en PR. Este... ¿Qué tú le recomiendas a la gente, a los chamaquitos? Hay muchos chamaquitos que hoy día lo único que quieren ser reggaetoneros y cantar trap. Eso no está mal. Tú sabes, porque hay mucha gente que también hace su vida de ahí. Pero yo creo que también no todos tienen el talento de cantar. Yo creo que hay... Buscarlo de otras maneras. O sea, ¿qué edad tú tienes? 27. Eres un bebé todavía. Estamos hablando de cuando tú te criabas, estabas reggaeton pegado. Claro. Y seguramente tú también te gustaba la pendeja esta de cantar, pero también mantenías como... O sea, estas ganas de ser atleta. ¿Qué consejos le puedes dar a los chamacos que nos están viendo de cómo tú puedes mantener... O sea, para que se rompen, para que jueguen béisbol? En realidad, a mí me gustaba jugar de todo. Me gustaba jugar muchos deportes. Yo jugaba hasta los hockey, con patines, con mis primos. Me gustaba de todo. Obviamente el béisbol siempre estuvo en mi sangre y en mi familia. Pero obviamente ahora mismo no se ve lo que antes pasaba con nosotros, que estábamos descalzos y sin camisa afuera, en bicicleta, jugando. Ya eso casi no se ve. Y ahora, como tú dices, los niños prefieren estar encerrados en las casas que jugando PlayStation y en las redes sociales, que jugar afuera. Pero pues, obviamente con esto, con lo del COVID también no puede exigir mucho, pero los niños tienen que salir a divertirse y a desarrollarse afuera también. ¿Eras así de bueno cuando eras chamaquito? Sí. Era bueno, pero a la misma vez el equipo mío de chamaquito, éramos todos iguales. Éramos todos de la misma edad y teníamos en verdad el mismo talento todito, el equipo completo. De hecho, el catcher del equipo de 5 y 6 hasta 11 y 12, era el borigua que estaba en la bolseria también de Contampa, Michael Pérez. Ok. Él también estaba en mi equipo. Ok. Él estaba en mi equipo que se crió conmigo jugando aquí en este parque. Y yo jugaba Centrofil y él jugaba catcher. Entonces, cuando te vas para Estados Unidos, yo te estoy preguntando, porque yo la realidad es que yo no sé tu historia. Yo disfruto tu juego en el campo. Yo disfruto, he disfrutado todo lo que tú has hecho. Los honrones, cabrón. Yo soy de los que... Espérate, 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 espérate. Que Javi acaba de dar un honrón puñeta. Bueno, yo lo subo en mi cuenta de Instagram. Sí. Yo lo celebro, aunque los cops perdieran. Claro, claro. Yo lo celebro. Pero, ¿cómo fue el proceso? Te vas de Puerto Rico, llegas a Estados Unidos y ¿qué haces allá? Y quiero que la gente sepa más o menos cómo es el proceso, para que los chavacos también sepan cómo es la dinámica y el proceso, porque es un proceso largo, porque tú todavía estás en plena evolución. Claro, Nacho. Estoy a mitad de mi carrera todavía. Mira, pues cuando mi papá falleció en el 2004 y mi hermana tenía una condición que se llamaba espina bífida hidrocefalia y obviamente no tenían todos los recursos que ella necesitaba aquí y mi mamá teníamos cuatro hermanos. Mi mamá decidió mudarnos para Jacksonville. Aquí yo siempre jugaba, siempre estaba jugando los week-ends y practicaba dos veces a la semana. Cuando llego a Estados Unidos, allá se practicaba todos los días. Todos los días y se jugaba tres veces a la semana y week-ends también. Eso fue el desarrollo mío, fue en jugar dos juegos al weekend a estar todo el día en la semana. Eso como que me explotó y me gustó. A mí, yo era del parque, estaba metido en el parque todo el día. Y de ahí para adelante, como que empecé a sobresalir por encima de otros estudiantes que estaban ahí y empezaron a verme. Ya en el noveno grado, ya me estaban viendo, invitándome para Showcase, pero era muy temprano para yo ir. Y me faltaron tres años para salir de la high school. ¿Y cuándo fue que realmente? Entonces, ¿cómo es que llegas a la Grandes Ligas? O sea, ¿cómo es ese proceso? Yo sé que te draftean, pero hay otra gente que simplemente no los draftean, que simplemente están jugando en unos equipos de ligas menores. Entonces, de repente, el equipo lo ve, mira, este chamaco realmente está evolucionando, vamos a subirlo. Pero en el caso tuyo, ¿cómo fue? En verdad fue bastante rápido. Yo fui primer round después del indoor. Y en verdad el proceso para Grandes Ligas fue un tres años y medio. Normalmente uno se tarda cuatro o cinco. Gracias a Dios me fui bastante bien en Liga Menor y me subieron rápido. Pero no fue fácil tampoco. Eso no es esto que uno haya pasado necesidades. Uno tiene que pasar necesidades para salir adelante, yo digo. ¿Qué tipo de necesidades? Hacho, sin comer. Allá, sin hablar el idioma primero. Teniendo dinero en tu cuenta. ¿No hablas inglés? Antes no, cuando firmé no hablaba. Y me faltaba un diente, yo era mellado. Yo tenía dinero en mi cuenta, pero no tenía ni carro. ¿Te faltaba un diente? Sí, Hacho, sí. ¿Por qué carajo? Un bolazo. Yo tenía el puente, pero no me gustaba y me lo quité y así. ¿Y tú preferías estar mellado? Mi papá era mellado. Y, Hacho, una vez me quité el diente y me gustó y me quedé así. ¿Qué carajo ahí acá? Hasta que firmé, cuando firmé, el equipo me estaba diciendo, Hacho, tienes que ponerte el diente. Y yo, no, no me gusta. Y eso sí, no me reía con nadie en la foto, todo serio, maleantoso. Este cabrón, porque en esta serie de este cabrón, este tipo es un antipático, bien caro, que no guille, bien cabrón. Entonces, te dijeron que te tenían que poner el diente. Sí. Y ahí fue que empecé a abrir con la boca. Entonces, ¿cómo? Este cabrón que tú me estás contando que estás en Liga Menor y pasa hambre. Pero, ¿por qué ha pasado? ¿Porque no tenías dinero para comer o...? En realidad no tenía el transporte, no tenía la valentía de salir a la calle con 18 años sin saber. Obviamente no había Uber, un taxi, no podía cogerlo por el idioma, no sabía para dónde ir. No sabía pedir, no sabía pedir en los restaurantes, en los fast food. Lo único que teníamos era un software al lado de esto. Y muchachos, la tuna me tiene a loco ya. Muchachos. Pero qué cosa más cabrona, como tú no te atreves a salir a pedir comida, simplemente porque no sabías el idioma. Hoy día ya lo sabes. Sí, no, ya hablas así. Ya hablas en inglés y te he visto en entrevistas en inglés. Sí, sí. Y le metes, pareces gringo, cabrón. Sí, no, ya. Se ha hecho, imagínate. Muy bien. ¿Cuántos años llevas ya en Grandes Ligas? Cinco. El año que viene... Es que como por día, el año que viene sería un cinco y medio. O sea, no es como la NBA y que es por temporada, o sea, llevo ya... O sea, obviamente... Es por temporada, pero también es por día. Porque en una temporada te pueden subir y bajar para Liga Menor varias veces. Y no te cuenta como el año completo. Bien difícil. Vamos a seguir hablando. Aquí hay muchos lugares que yo quiero visitar con Javi. Este es el parque donde cuando el chamaquito le metía al béisbol. ¿Algún otro lugar que me quieras enseñar para seguir hablando ya? No, que esto antes era la cantina. Y normalmente en los juegos que tenían los weekendes, el equipo o varias mamás del equipo tenían la cantina. O sea, después de los juegos tenían que quedarse para recoger. Y ahí es que nosotros jugamos aquí. Seguíamos jugando pelotas. Nos metíamos para allá para el parque a jugar escondite. Yo jugué en Juventus, ¿verdad? ¿En verdad? Sí, yo jugué en Metrópolis. Y jugué en Vallearribas, ahí en Carolina. Nada, hoy soy locutor. Pero nada, hablamos de eso. Espérate que te fue mejor. Por lo menos te fue mejor. No papi, yo jugué... En serio, jugué. Era... Te voy a contar esta historia ahora. Este interés está, cabrón. Ven acá. ¿Qué era tu plato favorito de las cantinas? Las cantinas eran... Sí, pollo frito. El pollo frito con cadera. El pollo frito con papas fritas, obligado. Y la empanadilla viene de grasa, cabrón. La empanadilla de pizza, obligado. Con una cola de champán o un alcohol, ni uva. De todo. Si había un frozen también. Tú sabes que yo a mitad de juego, cuando estaba jugando, cuando me tocaba batir, vení, me compro menos empanadilla a mitad de juego, cabrón. Por eso eres locutor. Por eso soy locutor, cabrón. ¿Quién es ese? ¿De quién es esa estatua? En verdad que ni sé. Es un béisbolista. Debe ser boricua, pero debe ser el local de aquí, ¿verdad? Sí, pero no sé quién es, en verdad. Solo han cambiado un par de veces también de ahí. Te voy a contar la historia. Cuidado, aquí viene Carrey. Yo cuando jugaba a béisbol, yo jugaba a right field. Porque ahí es donde menos bolas pasaban. Y entonces, un día, necesitaba un catcher y me dicen, Molu, ¿sabes? Me dicen, joder, pabón. Me dicen, pabón, me ha pedido. Baja catcher. Y empecé a jugar catcher. Y en el equipo había un pitcher que sonaba la voz, ¿sabes? Realmente pitchaba duro. Que tiraba duro. Y yo le tenía temor a los pitchers duros, a los pitchers duros, porque me quemaban con la trocha. Yo no tenía el guantecito que va dentro de la trocha. Sí, la guata esa. La guata. Era a mano pelada. Entonces, de repente, estamos en pleno juego. Y el tipo pichando duro con cojones. ¡Pah! Y aquello sonaba en la madre. Y yo, ¡pah! Y yo la cogía así con un mío cabrón. Y que quema. ¡Pah! Y una, yo paro el juego y le digo al árbitro. Dame tiempo. Y el tipo, ¡dame tiempo! Y voy yo donde el pitcher. El pitcher está pichando cabrón. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo, mira cabrón. Pichar más suavecito que me está quemando. Aunque te baten. Aunque te baten. Aunque te baten. Yo prefiero un honrón que descojones mi mano, caballo. Entiendo lo que te estoy diciendo. Yo prefiero un honrón que descojones. El tipo va donde el dirigente. Y el dirigente pregunta, ¿pero por qué detuvieron el juego? Porque le está diciendo que piché más suavecito. ¿Pero qué carajo te pasa? Nada. Cambiaron el pitcher. Digo, perdón. Cambiaron el catcher. Y me sentaron en el banco. No, cabrón. Le tenía miedo a la bola. Claro. No, en verdad también hay muchos peloteros. Muchos jugadores o niños que le cogen miedo a la bola. Y por eso es que no juegan. Es que la bola. Papi, un bolazo. Dura. Me dieron un par de bolazos. Me dieron un par de bolazos aquí. Me dieron un par de bolazos aquí. Me dieron un par de bolazos en el codo. Entonces, háblame un poquito de... En el béisbol. En el béisbol está cabrón. Porque el béisbol, cuando hay riñes entre equipos, tú sabes que la venganza es a bolazo limpio. Y yo creo que son unas de las cosas más sucias que yo he visto. Porque está cabrón porque tú no... O sea, no hay manera de protegerte. El juego tiene que continuar. ¿Nunca te han metido un bolazo de maldad? ¿Todavía? Me han tirado, me han fallado y me han dado que han sido intencional pero no lo han hecho o sea, no me han tirado una que yo diga ahí me falta este respeto pero sí, de hecho sí, normalmente siempre cuando hay historias entre los equipos entre pitcher y bateador que salen, te ponchan y salen ellos del problema que tienen en las bases a veces si tú lo haces para tu equipo motiva a tu equipo pero si tú me lo haces a mi equipo me está faltando a mi respeto y a mi equipo eso no se lo puedo permitir a nadie y ha pasado, pero la cuestión de los bolazos siempre después que los dos equipos tengan el control de que si a nosotros nos dan, nosotros también te damos a ti y se mantiene a nivelado pero normal siempre siempre hay unos equipos que no se llevan bien y están ready para eso uno de los momentos que yo más disfruté en la historia del béisbol es cuando hubo esa serie entre República Dominicana y Puerto Rico que jugó el mundial de béisbol el equipo de Puerto Rico llegó por segundo año, o sea, por segunda temporada esa consecutiva llegaron a la final perdimos ambas pero ese juego de República Dominicana y lo comparto yo tengo muchos dominicanos que me siguen y que los respeto muchísimo los hermanos dominicanos que siempre es una pelea cabrón entre República Dominicana y Puerto Rico al final del día a mi me importa un carajo las dos tierras tienen un montón de talentos increíbles del béisbol o sea, yo creo que los puertorriqueños que juegan béisbol admiran a los peloteros dominicanos y los peloteros dominicanos admiran a los peloteros puertorriqueños y hay un respeto mutuo y yo siempre las peleas siempre son entre los fanáticos y no entre los jugadores pero uno de los juegos más que disfruté fue cuando tú cogiste ese A en segunda base que los dominicanos se encojonaron tanto con ese momento porque tú como que te burlaste ese A porque estaba Yadiel Molina yo nunca lo voy a olvidar estaba Yadiel Molina no me voy a doler porque si no nadie me va a levantar estaba Yadiel Molina te la tiras allá a segunda el tipo se va a robar la base y tú cabrón la gol iba a mitad y ya tú estabas haciendo así sin mirar ¡Pam! 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 Sí, Nacho, en verdad eso ¡Eso estuvo bien cabrón! Esos juegos del clásico para nosotros para el equipo completo y para ellos también para todos los equipos fue una motivación porque estaban todos los equipos buenos todos los equipos hasta el de Italia estaban buenos había que competir la cuestión fue que en esa jugada no estaban cubriendo primeras so Neson Cruz que era el que estaba corriendo tenía bastante ventaja soy yo le estaba preguntando a Molina si él iba a tirar o sea me tiré si yo cubría la base o no ¿Y cómo él te dice del catch? Él no me dijo pues esa es mi celebración porque él salió a correr y yo dije pues bueno voy a cubrir la base a ver si él tira y cuando él tiró yo dije ¡Tirate! ¡Pam! ah porque tu señal no fue que lo cogí de auto tu señal fue como que coincidimos exacto y yo no o sea yo no sabía que yo había hecho la jugada y hasta que hasta que salgo de juego yo a toda esta yo no salgo yo hice la jugada cuando salgo de juego he hecho 500 llamadas 500 mensajes en Instagram a jugadas y yo diablo ¿qué pasó? cuando me meto dije ya no sabía que yo había hecho eso y ya ya es instinto que uno que uno lo hace o sea normal natural pero no sabía que lo había hecho hasta que cuando lo hice cuando lo vi dije wow en verdad quedó quedó una estatua de eso o sea tú estás diciendo como me la cabrona pero realmente cuando nos vemos la jugada o sea quedó con un estilo cabrón o sea tú hiciste la cogiste así bien cabrón o sea lo sacaste de auto pero llevabas como 4 horas señalando que eso iba a ser un auto entonces como te estaba diciendo ahorita o sea y siempre yo tengo pinceladas de mamadera siempre en cada entrevista pero la realidad del caso es que tienes un estilo que le ha llevado alegría al béisbol porque tipos como ellos que nos sigue el béisbol nos gusta ver a Javi Baez porque Javi Baez le da una alegría y un estilo al béisbol que tiene muchos jugadores pero tú le das un toque distinto tú sabes cuando Javi Baez está en el parque tú sabes cuando Javi Baez realmente va a batear o sea tú le das un swing a esa bola o sea yo no sé cómo tú no te has dislocado caballo todo el mundo me lo dice caballo es que tú le ese swing yo digo yo lo he prestido cabrón yo he ir con todo para adentro pero en verdad el swing el swing no lo controlo yo ni siento como hago el swing pero a veces la espalda a veces la siento apretada por eso mismo la espalda sí tengo que coger masaje y el kilo práctico para que me alineen otra vez pues si papi hizo swing a mi o con honestidad a mi los swings me encantan a mi el estilo de el estilo de correr las bases también la realidad es que eso como te digo o sea le has dado un swing chévere que has llevado a chamacos como yo que como te repito que no siguen el béisbol o sea que sí yo sigo a los atletas puertorriqueños fanáticos de los atletas puertorriqueños me siento orgulloso de verlo jugar este y cuando veo un puertorriqueño que me dice mire ese es borico y que yo desconozco que era borico empiezo a buscar información de él quiero incluso hasta me molesto por no saber que él es puertorriqueño yo no me estoy dando cuenta sabe quién es incluso lo busco en instagram y rompo a seguirlo claro para seguir sus movimientos para seguir sus pasos para cuando tiene éxito realmente reconocerlo a través de las plataformas y que la gente vea que esto es un puertorriqueño porque vivimos en una isla vivimos en una isla que aquí hay una desmotivación bien cabrón cacho que qué no y aquí hay mucha mucha negatividad también mucha actitud negativa mire aquí calentamos cuando cuando venimos a batir esa alfombrita tú todavía practicas aquí si yo practico aquí venimos aquí en el off season si ya mismo cuando como un par de semanas empecé a practicar aquí pero este parque cuando yo jugaba allá esto estaba abandonado esto nada más estaba en estos bleachers y el parque perdido con montaña montaña y de arena y así de piedra porque nunca nunca lo habían arreglado quería grabar en este pedazo del parque pero están cortando la grama y no lo voy a detener al pana que está cortando la grama porque eso no suele pasar mucho esa es la que hay vamos a buscar una esquina donde no haya tanto ruido para que no joder que es una de las cosas que realmente más más observo en las redes sociales y que me me causa estrés y a veces me molesta porque veo como muchas veces este hay guerras entre hay guerras entre República Dominicana y Puerto Rico y está chévere el fanatismo cuando formo un diario de béisbol eso está bien cabrón y y cuando nosotros perdimos recuerdo como ahora ahí me hicieron 20mm cogieron unos videos que yo subí y los alteraron y eso es divertido yo no tengo problema en cuanto a eso porque eso también nosotros los puertorriqueños lo hacemos cuando si hubiera perdido la República Dominicana como también nosotros como nosotros perdimos con Estados Unidos en ese mundial este te lo recuerdo como como si fuera ayer pero este lo que no me gusta y es saber como tu opinas y realmente que me cuentes un poco de la relación que tú tienes con hermanos dominicanos jugadores dominicanos que asumo que tienes un cojonal y que que hablan casi todos los días que que está chévere y todo que estemos en la competencia pero cuando llegamos realmente a las faltas de respeto los insultos de quién carajo es mejor para aquí para allá o sea eso eso está bien cabrón las peleas que llevo en las redes sociales y digo Manuel si esta gente supiera que realmente entre los dominicanos y los puertorriqueños es más entre todos los jugadores latinos lo que hay es una unión y una admiración entre todos los países que realmente tienen la oportunidad de poder llegar a la mayor liga o sea a las grandes ligas si en verdad así así yo lo veo todos los latinos siempre siempre está la competencia de de quién es mejor o quién tiene más manos quién va a tener más pero eso es lo que lo que te hace competir también porque si tú no compites y si tú no fallas y mejoras nunca vas a ser el mejor pero mi mejor amigo de béisbol uno de ellos tengo muchísimos pero el dominicano Pedro Estroz que jugó también en el clásico y ese fue uno de los que me aconsejó siempre cuando yo subí a grandes ligas que me enseñó a hacer una rutina siempre estuve con él con los cubanos con Soler he estado alrededor de ellos de todo y siempre siempre me llevo con todo en verdad pero siempre está esa competencia porque obviamente los latinos tienen mucho mucho talento pero dominicanas muchachos dominicanas tienen un tienen un talento increíble cabrón porque hay muchos hay muchos peloteros que al igual que aquí que nunca no se conocen y que tienen el talento pero no están no están puestos para eso y de hecho eso obviamente duele ver ver tanto talento perdido ¿por qué se puede perder un talento? pues porque yo digo que no ponen la la disciplina o el tiempo la dedicación para para jugar o para practicar no tienen el tiempo para practicar no sé la verdad que también está mucho en los padres también bueno en los padres yo creo que los chamaquitos hoy día también yo creo que ahí y te lo digo porque yo tengo hijos y una de mis mayores peleas con mi hijo este y y me imagino que también son las peleas de un montón de padres con sus hijos que piensan que como ven que era que cuando ven por instagram te ven a ti de repente a dar un honrón te ves de repente eh perrear una bola bien cabrona te ves de repente eh como coges un doble play bien cabrón como te robas una base o simplemente como a otra persona a un cantante le va bien piensan que realmente eso fue a la noche o a la mañana porque cuando lo ven por instagram no porque en instagram no se ve lo que te tuviste que joder para poder llegar entonces ¿qué pasa? de repente los chamaquitos ve lo dulce ve el éxito pero no ve el camino hacia el éxito ese es el problema entonces ahí es que estamos viendo que los chamaquitos no tienen ningún tipo de consistencia no hay responsabilidad eh ¿qué tan qué tan duro hay que meterle caballo a las prácticas a la consistencia a la disciplina para poder llegar y tener una posición por ejemplo en el caso de Javi Bá en los Chicago Cups? en verdad hay que meterle en verdad hay que meterle tienes que levantarte todos los días contando con eso porque ya cuando uno cuando uno firma no es lo mismo que estar en high school o en colegio que tiene a tu maestro o a tu coach encima de ti para que esto acá no acá eres tú porque acá tú no eres acá tú no eres el mejor acá tú eres uno tú eres uno más del montón y y si tú no creaste esa rutina si tú no creas tu propia rutina nadie nadie te va a empujar nadie de esto y te saca te sale te sale de verbol automáticamente ¿cómo es un día cómo es un día de Javi Báez? o sea en plena temporada normal me gusta llegar temprano al parque me gusta hacer mi rutina con tiempo a mi tiempo y me gusta estar alrededor de todos mis compañeros siempre siempre busco busco aprender algo de uno de ellos o sea aprender algo diferente y obviamente los los capitanes del equipo nos comunicamos antes de la temporada para mantenernos todos unidos cuando estamos ganando y cuando estamos perdiendo tienes hasta una calle en Chicago cabrón eso fue hace como dos años atrás estamos hablando que si tu llevas 5 años en las mayores eso fue a tu tercer año no? si mi tercer año 8 pero eso fue después del clásico de las fotos con el nube fue el que gané la serie yo tengo fotos del nube también si yo las vi exótica 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 tengo fotos del nube también o sea que ay 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 5 años en este cojón que yo tengo en el físico cuando yo cuando vi esa foto dije pero ven acá a este cabrón que se cree el carajo si yo lo hice primero que tu yo me acuerdo que en el 2017 yo hice mi choba del choli y entonces hice un video entonces hice el meme comparando tu foto con la mía que yo me fui a mirar el foto ya la vi ya la vi es más yo creo que ya tengo que salvar en mi en mi así que llegaste del clásico llegaste de la foto del nube entonces por qué tu crees que te dan el nombre de la calle en Chicago por la foto del nube o por tu participación en el clásico? en realidad por todo también también la bolserie y también en Chicago hay puertorriqueños por todos lados hay una comunidad de puertorriqueños increíble bien grande y son bien fanáticos obviamente de Chicago hay muchos puertorriqueños que es fanático de de Chicago porque Chicago siempre transmitía los juegos aquí cuando no tenían foco en el parque y todos los juegos eran tempranos hay muchos puertorriqueños que son fanáticos de Chicago y cuando anunciaron eso de la calle que fueron a quitarle el a abrir el cartel ese había un montajón sobre dos mil tres mil personas y casi todos eran puertorriqueños no no y has tenido un montón de gente que ha ido a verte jugar y siempre lo recibes en el parque he visto residentes he visto a Jay Fonseca a Raymond Arrieta he visto a bueno un montón de sí de figuras puertorriqueñas que van allí que te admiran que admiran el béisbol por ejemplo Jay Fonseca es bien fanático de los Chicago Cubs a niveles de de sufrir sí Jay a veces va para los juegos y en verdad me gusta ver el público a veces lo veo en el público y le digo le escribo Jay pero tú estás aquí y le digo sí estoy aquí pero por qué no me dicen nada yo te pongo dos tíos para encontrarnos después del juego no 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 yo te quiero molestar no te quiero molestar y se va nunca se deja ver a veces siempre está con Imari también que está en los bleachers pero siempre es bien fanático que siempre en la red siempre está vestido de los Cubs sí full 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 fanático de los Chicago Cubs a otro nivel de repente ver todo lo que estás viviendo todo lo que estás pasando todo lo que tuviste o sea cómo fue el entrenamiento jugar de niño aquí luego irte a Estados Unidos luego este año tener la oportunidad de ganarte ese guante de oro cuando yo vi la foto y vi el anuncio yo lo puse en mi cuenta de Instagram yo me puse bien cabrón porque estábamos en medio de la política aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos y ese estrés y esa pendejada y la gente peleándose la política los resultados y en el medio de todo ese mierdero llega la gran noticia de que Javi Báez tiene su guante de oro eso fue como que se ha hecho mano que cosa cabrona verdad que sí ¿no? y también incluyendo la temporada de nosotros del 2020 también que fue bien frustrante de verdad que algo bueno tenía que salir salir bueno del 2020 para mí porque en verdad no fue que me fue mal pero los recursos que teníamos y como fue la temporada no fue la mejor para muchos peloteros muchos muchos les fue bien pero nosotros jugamos mucho menos de la mitad o sea muchos juegos que no jugamos dos mitades a veces yo en la primera mitad no hago una mierda y la segunda mitad me va tan cabrón que hago que la primera mitad se olvide yo no tenía esa esa libertad de fallar y hacer el ajuste porque estaba como estaba como deprisa porque ya la temporada estaba por acabarse al ganar el guante de oro dije ya por fin por lo menos me fue algo bien y como que ya siempre estuve bien positivo a pesar de lo frustrante que fue con el equipo siempre estuve bien positivo y nunca cambié mi actitud o sea nunca llevé actitud negativa pero que tan frustrante que te pasó ha hecho las reglas jugar sin fanáticos era una eso es un cambio cabrón de Cierra la Tierra ha hecho sí y muchos peloteros ahora mismo yo el año que viene puede ser que me me apoque ¿cómo se dice? no que te acople un poquito más pero este tenemos recursos que que durante el juego podíamos ver turnos podíamos hacer el ajuste y eso no lo teníamos y eso en verdad me afectó mucho a mí y a muchos peloteros pero a la misma vez yo sentía como que es lo mismo es lo mismo para todo el mundo hay que competir pero como salió otra cosa hasta de fuera de mi rutina pues me jodí un poco pero normal hay que trabajar y ponerse radio para eso para el año que viene bueno yo te vi perreando un par de bolas este heavy claro hay que hacerlo hay que hacerlo para que no se olviden que uno está ahí hay una de las cosas hay una hay una de las jugadas tuyas que está ahí en cabrones que es como yo creo que fue en playoff o creo que fue en la serie mundial cuando te robaste la segunda base que el tipo te va a hacer así pero te hiciste como como una fue para la tercera o para la segunda lo he hecho varias veces pero en el clásico en el clásico ay puñera pero ese es el único Lindor le ha hecho varias veces también pero pero tú estás doblado como más que Lindor o sea Lindor es una bestia espérate no que no me entiendes Lindor es un asesino en serie Correa todos estos tipos tan cabrones a mi me encantan verlos jugar y me los disfruto bien cabrón como si yo fuera familia de ellos pero yo me acuerdo con como si fuera familia era una pendeja que yo siempre eso es difícil con cojones si en realidad o sea en verdad cuento con hacerlo pero depende si la bola me gana a la base si la bola llega primero que yo si salgo tarde de primera o de la base que salga depende en verdad es feeling que cuando cuando estoy en la base como te digo improvisando improvisando porque no es verdad jugar béisbol a veces yo digo ya hermano el juego muchas veces puede ser un poco lento por no llamarlo aburrido de repente cuando tu tienes un 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 estas nueve entradas jugándolas por la tarde que tan cabrón es jugar bajo el sol macho en verdad cuando cuando esta caliente explota en verdad que uno uno se explota y sale sale explotadito de juego pero bueno en verdad uno se pone uno se prepara para eso para eso esta sprint training y para eso tienes la off season para que trabajes y te prepares para que dures toda la temporada y saludable y la familia como esta? bien gracias a Dios todo bien está grande ya hecho imposible con los terribles dos y lo otro ya en camino ya casi llegando cuantos meses ya tiene tu esposa? eh ocho ocho meses? si ya para el próximo mes si Dios quiere lo traemos para el mundo como tu esposa brega con todas estas mujeres que te quieren meter mal la valla como carajo javi vae o sea después tu las provocas sales en luz entonces todas esas mujeres locas yo las escucho yo las leo claro que rico está me lo comería completito mira ese patuaje mira para ella como perre esa bola si me perreara a mi así entonces yo digo wow bueno como se brega con eso primero como tu bregas con eso y como como tu señora esposa brega con eso mmm no en verdad es difícil en verdad hay yo tengo un montón de fanáticos eh obviamente en instagram casi todos me siguen y me comentan en las fotos y pero es bien difícil es bien difícil ignorar muchos comentarios que saben y obviamente mi mujer se sabe se está acostumbrada se está acostumbrada ya con con los comentarios con las mujeres que siempre tiran esa esa pullita y en verdad siempre hay algo en las redes pero son cosas que uno no controla y pero cuando cuando las fanáticas te ven de frente te han intentado besar te han intentado agarrarte casi en realidad si en verdad lo han intentado pero obviamente pero como carajo una mujer intenta besar a un jugador que no quiere besarla hasta con Ismari hasta con Ismari ahí me ha tirado fotos con fanáticas y antes de irse tratan de besarme delante de tu esposa si pero que de putada es esa eso es una cabrona en todo el sentido de la palabra pero casi siempre son gente borracha hija de puta hija de puta eso te es cabrón no papita tu mujer te voy a besar te ha hecho que papi papi tu mujer papi tu mujer tu mujer de que pueblo es tu mujer de bayamón o es que de bayamón de bayamón esas mujeres viven para contarlo estás ahí el cabrón de bayamón o sea tu esposa es de bayamón y una mujer te quiere tomar una foto contigo y te intenta besar delante de ella diablo esa mujer no sabe que es de bayamón está cabrón está cabrón está cabrón pero imagínate y vas a parar ahí la familia si si men por el momento te amarratelo chacho chacho yo tengo dos y digo muñeto en tercero yo me la amarré ya no yo espero vamos a ver cómo va a ser el segundo el primero está bien activo muchacho pero es nena o nene nene también ha tenido nene duro 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 pero te lo amarras yo me hice la yo me hice la vasectomía tienes miedo que te puñe en una bola en verdad no pero no creo que me pueda estar quieto por el par de días no no porque eso es ambulatorio eso de repente eso de tu vas a ir a la oficina del doctor te pone una inyección en cada testículo este te la pone la enfermera venga yo te voy a contar cómo fue una experiencia cuando estoy convenciendo a Javi Valles para que se haga la vasectomía porque si no quiere tener más hijos para que no tenga para que seas con una 45 con la serie mutilada ok mérate esto son dos inyecciones en cada testículo verdad entonces de repente lo más cabrón es que te ponen la inyección de la anestesia es la enfermera pues ella te tiene que ver toda tu parte íntima ¿no? como te ve toda tu parte íntima papi en la sala donde estaba yo que de en programación regular lo que tengo es una mierda imagínate con el frío cabrón aquello era un tú sabes la caita de macarrones de esos pequeños macarrones papi yo la bebo a ella yo notaba que la enfermera como que se estaba riendo por dentro la cabrona esta cabrona se está riendo por dentro esta cabrona se está riendo por dentro papi yo tenía el buebo bien pequeño sabes como siempre pero más pequeño todavía tan tan entonces papi eso está cabrón después el doctor te está operando abre rapidito te corta las cositas une pam pam y ya pero mientras está operando el doctor te está dando mierda y tú no quieres hablar con nadie si tú estás concentrado en no 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 si tú estás bregando con el pan amigo cabrón que caro tú me estás hablando el tío mira moluco todo bien papi y la emisora cómo va y yo bien jodida cabrón bien jodida bien jodida así que pero yo prefiero eso porque yo no gano lo que ustedes ganan entiendo lo que te estoy diciendo así que hay que cogerlo con calma los hijos son caros con cojones no poquitos caros con cojones entiendes para que sepa no 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 la gente no papi no yo quiero tener cuatro hijos cagate en tu madre yo no sabes ni lo que estás diciendo no chacho así era yo papi yo quiero tener seis no no tú estás loco mi madre nunca mi madre nunca obviamente nunca quiso seis pero cuando cuando el segundo yo dije nada ya basta si acaso uno con el tiempo después como me va a decir vamos para la nena pero me retiro de eso viste si pero para la nena el problema es que si de repente tiras un tercero y sale otro nene vamos para la nena un cuarto otro nene más vale un cuarto nene es una oportunidad más a dos está uno hasta una pendeja así y ahí se acabó porque no le puede mira mano yo te voy a contar lo fanático que yo soy de los jugadores puertorriqueños independientemente que juegue yo veo un jugador puertorriqueño que esté jugando cricket y yo soy fanático de ese cabrón simplemente porque es boricua yo me pinté el pelo de rubio cuando lo del team rubio y yo hice una de las cosas más increíbles de mi vida porque yo me sembré pelo y se supone que yo no me pinte el pelo pues se me puede joder lo que me sembraron aunque es mi propio pelo que me sembraron cabrón yo me lo pinté de rubio por ustedes y se te lo dio no no está ahí está ahí todavía perdí un poquito pero está ahí todavía y toda la pendeja pero papi se me caía y yo hacía así yo diablo me está cayendo el pelo por estos cabrones puñeta y perdieron me cago en la madre es mierda no me llanaron a Estados Unidos yo estoy encabronado puñeta yo me pinté el pelo de rubio yo estoy encabronado y perdieron pero papi aquí yo no usted y como pica esa mierda pica papi pica pica pero en vuelvo al team rubio porque ustedes cambiaron y nos hicieron feliz eh par de días hecho en verdad cuando eso estaba pasando yo sentía como que estábamos jugando en Puerto Rico yo sentía como que estábamos jugando con nuestros fanáticos porque sentía esa vibra de del equipo la comunicación del equipo ver ver el acento de nosotros en el clubhouse Molina y Beltrán de líder eso fue eso fue algo increíble papi en verdad todo el mundo llegaba temprano nadie quería saber del clubhouse porque pues nada más por estar al lado de de todos esos tipos de todos los coaches que eran que para nosotros son grandes y para muchos para muchos más que estaba papi Baelga Carlos Delgado Igor González y tal o sea de tantos estos que son grandísimos aquí en Puerto Rico estar estar con ellos y aprender de ellos y ver a por lo menos a Molina y a Beltrán que estaban ahí los dos veteranos estudiando temprano Molina con los pitchers con los catchers con los bateadores ha hecho un revolú eso eso estuvo otro nivel eso estuvo ahora mejor de ese último juego ese último juego fue frustrante porque era como si te hubieran quitado el poder a a de la película Space Jam de Michael Jordan si lo digo para una manera comparativa no de burla porque realmente yo sé que estaban cansados eh también el otro equipo era bueno Estados Unidos eh tuvieron sus estrategias y les funcionó son seres humanos no somos robots que realmente vamos a bater y al ver que no nos salía nada para nosotros fue bien frustrante y quiero retomar ese último juego eh porque si se profundizó pero los jugadores estaban tan cabronos que no simplemente callaron y se montaron en un avión se fueron a a sus equipos cada uno de Grandes Ligas y la vida continuó ah eh que pasó realmente en ese en en ese último juego en realidad fíjalo tú sabes que nosotros nunca vamos a hablar de esto y en verdad no sé cómo lo tomen mis jugadores pero yo voy a decir mi opinión sin faltarle respeto a a nadie en el último juego ya nosotros sabíamos que teníamos el avión para acá para Puerto Rico para la parada ganáramos o perdiéramos el otro equipo el otro equipo se enteró de eso no sé si no sé si eso fue lo que los motivó ese último juego aparte de que tiene un equipo cabrón el equipo de Estados Unidos el equipo de Dominicana y el equipo de de Puerto Rico eran los equipos que estaban duros que tú decías diado todo el mundo son caballos cuando pasa eso que nosotros hablamos con con por FaceTime con Molina habló con FaceTime con con el gobernador de aquí eh ya teníamos ya teníamos ya teníamos el lo del avión y antes de antes del primer juego todo el mundo todo el mundo estaba como el equipo estaba tan cabrón todo el mundo estaba pendiente a tener las firmas de otros para para el futuro Bertrand dio un speech antes del juego sobre sobre su sobre motivación sobre sobre su carrera y y en realidad yo personalmente lo cogí como como su despedida porque no iba él no iba a volver para el próximo clásico ni Molina contaba con con volver para el próximo clásico hubieron lágrimas hubieron abrazos hubieron firmas de todo el mundo de jersey bate antes del juego yo sentí como que ya habíamos perdido antes del juego y obviamente nosotros no no íbamos a dejar de competir pero nosotros ya está ya estábamos ya estábamos en sentimiento y esa gente estaba endiablada porque ya sabían que teníamos avión esa gente estaba encabronada y entonces cuando cuando strongman que estaba pichando hizo un movimiento que supuestamente no era ilegal nosotros discutimos como quien dice como pero en realidad ya ellos vienen con esa hambre ya y en realidad eso fue lo que yo lo que yo vi que que pasó en ese último juego que no no tenemos la motivación de los de los juegos anteriores pero en realidad papi eso fue eso fue otra experiencia histórica la realidad del caso es que no sabía esa y yo creo que nadie lo sabe o sea tuvieron un mensaje al principio del juego que realmente era como de despedida era como más que tocar el sentimiento en vez de encabronarlos para comerse el parque el campo ¿no? o sea no fue no fue ese el mensaje pero obviamente papi la historia de la carrera de Beltrán la carrera de Molina son momentos que tú dices ya han pasado la seta y la meca y todavía están aquí Hablando de Beltrán este Beltrán y todo ese ¿cómo te sentiste cuando supiste lo de Revolu este de las cámaras y los pichos y todas estas cosas que Beltrán tocó figuras puertorriqueñas y de cierta manera hay que ser bien honestos en Puerto Rico la gran mayoría tocó este tema con pinzas porque se trataba de gente que una hombre se quiere y admira ¿entiendes? pero veíamos la prensa estadounidense masacrándolos haciendo lo que no estábamos haciendo en Puerto Rico en Puerto Rico se habló de eso no lo ignoramos fue frustrante pero lo tratamos con pinzas yo puedo decir que por lo menos yo lo traté con pinzas porque se trataba de gente que admirábamos mucho y toda la cosa claro lo teníamos que decir somos los medios de comunicación pero era frustrante porque yo conozco a Beltrán conozco a su señor esposa he estado en una mesa con ellos desayunando hablando de otras cosas Beltrán es un ser humano increíble Beltrán es un tipo que le gusta ayudar de verdad Beltrán Carlos Beltrán cabrón a mí una vez Carlos Beltrán yo lo llamé por una pendeja una ayuda que yo necesitaba porque estaba recolectando chavos para algo y él rápido me dijo Molus toma no voy a decir cantidad porque le prometí que no iba a decir y me di pa entiendes pero si lo hiciste lo hiciste pero pero por eso es que se tocó con pinzas porque eran puertorriqueños y si la gente puede decir nada pues te parcializaste cabrón es bonito y es frustrante aquí siempre lo van a apoyar pase lo que pase siempre aquí siempre se apoyan uno al otro como sea y tú cuando lo viste que pensaste te preguntaron en los medios allá en verdad siempre siempre nos pidieron no opinar sobre eso eh sabes durante la temporada hasta que nos dieron hasta que otros equipos hablaron sobre sobre eso pero mi mi opinión es yo me quedé yo me quedé en duda porque en realidad no sé no sé no sé no sé cómo se decidió cómo se llegó a ese acuerdo o cómo le cuadró a ellos para para decidir hacer eso porque ningún equipo ningún equipo en Grandes Ligas nunca nunca va a tener va a tener los 25 jugadores para el año que viene al menos uno al menos uno o un coach o alguien de la oficina se va a ir porque su contrato se vence y tú y tú me dices que tú siendo el dueño de de otro equipo sabiendo eso tú tú quieres jugar en contra de eso o sea no es yo digo como como ellos decidieron hacerlo si saben que si saben que algún día ellos llevan a hablar algún día un pitcher que que se fue de ellos o un jugador iba a hablar y va a hablar porque ellos están en otro equipo y estando en la final él no va a decir nada esta gente está haciendo trampa yo quiero ganar también porque estamos hablando de una cosa que tiene que hacerse en conjunto y alguna vez alguno de ellos va a jugar en contra y va a delatarlo exacto o sea yo me quedé en duda o sea como ellos decidieron eso aparte del talento aparte de tú ve por posición de ese año a ver quién no tenía talento a ver quién no era caballo mira la temporada que tuvieron los Astros este año que en todo no llegaron a la final pero tuvieron una temporada cabrona o sea que realmente le cayeron la boca a mucha gente que decía que ellos bateaban por este por lo que hacían claro realmente los bates explotaron duramente y mira Correa como terminó la temporada no y empezaron o sea ellos empezaron me imagino dudoso con qué iba a pasar con ellos con todos estos equipos que ellos ganaron viste que pero la pandemia le conviene a los Astros para no medirse con público también eso también hay que ver cuando esto pero ellos saben que tienen que lidiar con eso saben que tienen que estar ready para eso porque ellos fueron los que fallaron y pues estábamos hablando ahorita estuvimos hablando allá este es el parque aquí donde donde juegas con los chamacos aquel también aquí todavía practica aquí Javi Báez todavía practica cuando está en off season aquí le mete los batazos y toda la pendejada practica bateo y a mí se me había olvidado que tú saliste en la caratura de juegos de de Playstation de o sea de juegos de video y está cabrón como me imagino que tú toda la vida jugando porque tú eres fanático del basement me imagino que eres gamer que te jugaba te gustaba jugar basquet o te gustaba jugar béisbol este de o sea de en el juego en el Playstation y de repente eres carátula de un juego ¿cómo se siente esa pendeja? en verdad súper emocionante desde que me lo dijeron yo le dije que sí en verdad sí y si iba a tardar bastante en hacer en hacer el el photo shooting y todo eso o sea que a mí no me gusta estar mucho rato en eso y le dije en verdad que yo siempre he sido fanático de Playstation y de jugar o sea de todo tipo de juegos y antes de eso era un problema para mí tener para que a mí me compraba un Playstation a veces yo quería jugar algo y nada más había un Playstation y mi mamá quería jugar otra cosa era una vez siempre estaba ese desacuerdo y obviamente cuando lo hice fue súper emocionante eso tuvo otro nivel en verdad sí porque son de esos logros que que vienen por el lado que tú no los ves venir o sea también firmas tienen firmas también de tenis toda la pendejada ¿con quién estás firmado? con Nike que cosa más cabrona de Levita vamos a firmar con la Nike caballo y que son los planes que tiene la Nike contigo pues este en realidad es crear mi propio zapato a mi medida ellos tienen una fábrica que está súper cabrona y te hacen el zapato a la medida de tu pie y sacar una tenis como como marca de Javi Bae así como como muchos baletas lo tienen de hecho eso está bien cabron mano o sea de repente jugar aquí estar en caratulas de de juegos de video tener tu propia marca debe ser sumamente emocionante pero a veces estás tanto tiempo en la práctica en el juego que yo creo que no te da ni tiempo ni a canalizar todos esos logros Asho no en verdad no me gusta estar resumiendo nada yo sigo siendo uno más del barrio y me gusta estar como cuando me crié así en el mismo vecindario y con la familia siempre me gusta estar así unido hemos visto como en los Chicago Cops cuando tú empezaste tú realmente empezaste y tuviste que luchar tu posición o sea tú no entraste siendo caballo aunque eras un caballo tú me entiendes lo que te quiero decir si de repente te ponían en segunda al otro día te ponían en siores te viajas a jugar yo creo que hasta tercera digo ya había juegos que te ponían a jugar tercera la primera jugué a jugar de veces también incluso creo que el dirigente una vez estaba comentando que que creo que tenías que luchar una posición que no estabas que ibas a estar en el banco este y de la noche a la mañana nunca tuviste en el banco si había juegos que no los jugabas todos pero de la noche a la mañana tienes tu posición en el equipo si en realidad tuve que tuve que pelear por mi posición no por la posición nada más por nada más por nada más tener tiempo de juego cuando yo subí obviamente había unos había otros otros peloteros que tenían contratos grandes y obviamente yo no iba a jugar por encima de ellos cuando ellos estaban pagándole a ellos pero fue bien frustrante porque obviamente tú sabes que tú das el nivel el mismo nivel que ellos y estar viendo el juego del del dogado es otra cosa o sea tú aprendes mucho pero tú no aprendes tú no aprendes más que jugando y en realidad pues eso eso donde donde me ponían hay payas que yo ya porque yo creo que era jugar sino porque pero llegó el momento o sea que que fue lo más duro que el dirigente te dijo o sea llegaste a sentarte con el dirigente con tus preocupaciones de los tiempos del juego que te decía el dirigente que te decía tu tu gente también no sé en realidad no hay sabes allá arriba no hay mucha comunicación tampoco es sobre sobre cómo te va a ti y sobre sobre también sobre negocio también hay mucho eso esa eso no deja ser un negocio exacto nunca nunca deja ser pero pero también tiene tiene que ver en la forma en que los jugadores ven el juego porque el juego es un juego primero antes del negocio tú tienes que jugar para cobrar so ellos están muchos jugadores están aquí por el por el negocio no por el no por ganar no por el amor al al juego no por competir no por ganar porque ganar tú vas a ganar y perder pero por competir que es lo que se le olvida a mucha gente y tú nos dices ¿te gusta competir fútbol? a mí me gusta competir y que y darnos un tú a tú viste que eso se llama jugar y competir y guerrear con los equipos cuando ellos batean nosotros bateamos fildeamos y está el juego apretado así así eso es lo bueno del béisbol llegaste cuando tú llegaste al equipo alguien empezó a sentir celos de ti eh no celos pero siempre te dan esa esa incomodidad de que de que no te pongas cómodo que tú eres uno más de aquí del montón wow y sabes en realidad siempre lo tomen así pero siempre te lo hacen y hoy en día uno de mis jugadores favoritos y de mis mejores de mis mejores teammates que es Rizzo Antonio Rizzo eh él me molestaba mucho y hasta que le dije mira papi ¿tú tienes algo personal conmigo o qué? ¿te salió el Levitown? eh exacto yo yo porque y ahí fue que ah no no tranquilo eh y obviamente con los veteranos latinos también que me ayudaron pero normal eso es algo como una como una como una ceremonia que tienen en todo el mundo cuando un novato sube una iniciación exacto sí como que para que no te sientas cómodo ok pero normal ven acá eh esperas quedarte en Chicago o o esperas brincar de equipo ahora vienes tú te acercas al contrato grande tú y yo eh los jugadores de béisbol se tardan un poco más en tener sus contratos grandes obviamente tienen más durabilidad en el parque en el parque podemos jugar hasta si están saludables hasta los 40 años 40 y pico jugadores que hemos visto jugar claro y tú tienes apenas 27 años tuviste un año que casi no pudiste jugar por una lesión que tuviste también tuviste un par de cáncer la pérdida de tu hermana este o sea pero ahora es que viene tu contrato grande los esperas hacer con 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 los Chicago Cubs sí en realidad obviamente siempre me fui yo sabes fui firmado y drasteado por por ellos y llegaron del liga eh en verdad Chicago me encanta los fanáticos la dedicación que tienen para todos los deportes para todo el fútbol este basque todo lo que hay ahí los fanáticos son bien dedicados y ha hecho la organización o sea todo todo pelotero que viene que pasa por Chicago y se va dicen que no que no hay una organización mejor que la de nosotros porque el tratamiento que te dan es primera clase y los dueños siempre están cerca del equipo y cerca de lo que no de lo que a ti te incomoda para hacer el ajuste para que esté todo el mundo cómodo es algo que que le hicieron a la comunidad de nosotros y o sea a mi me gusta Chicago o sea que te quedas en Chicago si Dios quiere si tienes el billete también se está robando que te lo den porque imagínate tú ¿no? y el informe de Chicago luce cabrón y ahí es que has estado y ahí es que has crecido lo único malo que tiene Chicago es el frío que es frío cabrón hace en Chicago que es frío cabrón que es frío cabrón Nacho si ese frío cuando azota con ese viento papi no hay no hay nada que tener esto oíste y jugando menos ¿cuál es tu jugador favorito de béisbol? de toda la historia Manny Ramírez dominicano RD RD son duros en verdad son duros y hay que dársela aquí hay mucho talento también aquí siempre ha salido talento también la manera de crear jugadores en República Dominicana y Puerto Rico es completamente distinta exacto completamente distinta no nos vamos a justificar pero o sea RD está cabrón eso ahí tú haces un palo y salen 500 jugadores y todos juegan cabrón o sea el más mierda te tira te tira 90 millas en el brazo si no y también allá hay complejos de Grandes Ligas también claro ellos tienen hay muchos chevaquitos que nunca saben de esos complejos porque aquí en Puerto Rico te draftean en República Dominicana tienes campo y puedes irnos puedes picharle un poquito al draft y puedes ir directo exacto entiendes distinto porque estamos con gente libre sí sí porque acá acá competimos con los estados exacto allá es una república allá es distinto la manera en que un jugador dominicano puede entrar a Grandes Ligas viste que no sé tan yo no soy tan bien laná yo sé algo más o menos tú sabes yo me cogeo cabrón entiendes no puedo meterle caballito ya lo sé y de Puerto Rico cuál es tu jugador favorito aparte de de Clemente Molina 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 de verdad que es un líder es que es un líder dentro y fuera del terreno la forma de de comunicarte las cosas de de enseñarte tiene mucho sentido cuando tú hablas con él tiene mucho sentido lo que pasa es que donde viene Molina él también viene del barrio claro entiendes y ha tenido lo mejor de los dos mundos el barrio la crianza que tuvo y ya cuando es adulto o sabes toda la disciplina que adquirió con el béisbol Molina está cabrón es un líder nato se nota todo lo que ha pasado los juegos que ha cachado los juegos de estrella guantes de oro y sigue cabrón y él se crió con los hermanos también cachando también que no era la gente piensa ¿cuánto lleva cachando Molina? te ha hecho está arrodillado ahí todo el tiempo casi 20 años yo creo esos meniscos sufren te ha hecho y él también tiene un par de operaciones que uno cuando normalmente uno opera no sabe si va a volver al 100% y el dedo también lo ha operado bastante también también Molina voy a cumplir 60 años si Dios quiere y de repente me deja llegar hasta allá un poquito más la imagen más cabrona de Yadiel Molina va a ser en el Clásico Mundial cuando ese cabrón se hizo hace un cantazo en el pecho puñeta vamos arriba puñeta papi cuando ese pana dijo puñeta que lo vimos todo el mundo en Puerto Rico y dice puñeta vamos arriba es que tú te sientes eso nunca lo vamos a olvidar si no eso es una puñeta histórica esa es la frase cabrón eso fue una puñeta histórica vete para el carajo eso fue una puñeta histórica eso fue una puñeta histórica vamos a hablar un poquito de música urbana aquí en este canal nosotros hablamos todo el tiempo de música urbana este te gusta la música urbana claro fanático de reggaetón prefieres reggaetón trap rap yo escucho de dos hasta en inglés escucho ¿cuáles son sus cantantes en inglés? Hacho, Little Wayne y Drake duro duro pero es porque también me paso con Jason Hegel mi compañero que me pasa escuchando también con ellos que tú sabes te acostumbras y te has tenido que adaptar verdad también tienes amigos que son norteamericanos o sea estadounidenses y cómo es esa pendeja de tú tener una crianza y de repente estar con otra gente que se criaron distinto a ti cómo ha sido ese juego de primero cultural y también de crianza Hacho, en realidad me crié en Florida me crié con muchos morenos me crié el barrio que me crié era un como un apartamento y había muchos morenos que que estudiaban conmigo y yo caminaba con ellos para arriba y para abajo y jugaba fútbol al frente del apartamento y eso así fue que pude aprender el inglés rápido pero obviamente todo el mundo sabe mucha gente me pregunta porque sabe cómo yo soy así como porque yo soy no guillado pero yo siempre soy yo no no aparento nada o qué se yo pero todo el mundo me dice como que a ti no te importa por lo menos en el juego mis compañeros me preguntan ah tú fallas y no te molestas y yo como que no me molesto yo me molesto sí me encabrono pero yo no quiero fallar tengo que pasar la página y hacer el ajuste y moverme pero muchos jugadores fallan y se quedan con eso todo el juego y no pueden salir del slump que que debes de salir y de hecho yo digo que uno falla siete veces en el béisbol y todavía eres caballo sabes todavía tienes promedio de 300 todavía claro que es bien frustrante pero sabes tienes que entenderlo tienes que saber que vas a fallar aquí cuando no quieres y en momentos clave y cómo adquiriste esa paciencia para poder pasar la página rápido porque yo por ejemplo en el caso mío ponle qué sé yo pero sale la encuesta y en un demográfico bajé me encabrono y si pasó la página pero cómo tú lo sabes porque eso encabrona en verdad a veces lo más que lo más que le molesta a alguien es por lo menos bateadores poncharse con bases llenas cuando no tienen ni un out que nada más tiene que hacer un contacto una roleta al señor y ya volvemos a una carrera y tú quieres hacer tanto quieres darle un ron tan grande y con las cuatro bases llenas que quieres darle un ron con cinco bases con cinco corredores y es imposible entonces ahí yo vengo y si me poncho pues me encabrono obviamente y grito o lo que sea pero cuando salgo del terreno cuando salgo para el terreno brinco brinco por lo menos brinco la raya que me lo enseñó mi hermano y todo lo que pasó negativo pues lo dejo en el doble a un y vengo para acá a jugar defensa vamos a jugar defensa ahora y cuando veo y cuando doy par doble otra vez pues ya brinco la línea otra vez y la defensa la deje también allá ahora vamos a competir para competir de ambos lados y mucha gente lleva su frustración para el terreno y no se ponen ready o fallan y ya tienen ya están en cojones dobles me sigue que mucha gente me preguntaba como que por qué yo hacía eso y obviamente uno no quiere fallar pero tiene que también aprender de eso ¿qué prefieres batear o defender? me preguntan eso mucho pero obviamente batear cuando tú bateas porque es más difícil cuando tú bateas y le das una bola bien en verdad es el mejor feeling del mundo sacar una bola suficiente cabrón por eso es que uno juega a béisbol pero también a mí me conocen por mi defensa a mí me dicen el Mago me los crearon los fanáticos de Puerto Rico a mí me pompea cuando esos cabrones que tienen un inglés bien inglés que están bien lejos de hablar español que esos cabrones nunca van a hablar español porque hablan demasiado inglés y entonces tú lo notes de ese cabrón que dice el Mago no saben decir ni el Mago el Mago huyó puñetas y me voy a poner el pecho solo en caja con mamabicho pero eso fue también lo difícil que cuando uno hace una jugada buena los fanáticos celebran y eso no estaba esa motivación no tenía nada de sentido un doble play es cabrón de repente un doble play que tan difícil va a ser un doble play o sea la cosa pero no un doble play mierdita que la bola va a donde tú estabas ya no el doble play es que de repente tienes que correr tirarte tirar bien mira esta mierda tú vas acá en el Ciore verdad a Ciore segunda pero que prefieres jugar Ciore o segunda Ciore me gané por lo menos cuántas horas en Ciore y yo no pues quedate en Ciore porque imagínate de repente venate lo que tú tienes que cubrir porque el de tercera hasta donde cubre tercera hasta si más o menos más o menos hasta casi hasta el borde de la ves que está el el lift ese de la de estos ajá un poquito más dos pies para acá tú cubres casi toda esta pendeja desde la base hasta allá o sea que de repente coger una coger una 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 ruleta que hace el carajo para allá o sea que tienes que ya de entrada tienes que primero tienes que cogerla y segundo tienes que tirar bien porque es la rapidez porque tú tienes que salir rápido porque esa bola viene fleteada y el balance va a tirar eso es lo que la gente no ve cuando la preparación de eso que uno no lo hace ver tan fácil pero aquí bajo este sol y a la tarde no está fácil tampoco y falla porque mira cómo está el terreno no 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 pero tiene que sonar en el guante de primera si no suena duro esa bola en el guante de primera para mí no fue un au o sea cuando te digo que suena que suena ese cantazo BAM AH ahí es que es el au puñeta si no suena es una mierda de au exacto es más deberían quitarle ese au vamos a decir es que suena esa mierda claro claro y eso es el flow también mira estás hablando de música urbana entonces eh prefieres entonces si te gusta el reggaeton o te gusta el trap si yacho me gusta todo yo me crié desde los paris barbosa para acá yo era chamaquito pero ya con mis hermanos para los paris barbosa para todos los paris de la música urbana cuando era chamaquito duro 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 y cuál es tu artista favorito ahora mismo cuál es el que escuchas todo el tiempo para Bonnie, Ozuna, Daddy Yankee en verdad lo escucho a todos pero mi artista favorito es Yankee yacho Yankee es cuando chamaquito se lo dije cuando chamaquito fui fui Team Dom porque tú sabes que estaba esa guerra de quién es Team Yankee ahora es Team Dom pues yo era Team Dom con mi cuñada mis dos hermanos eran Yankee obviamente me salía todas las canciones pero al conocer a Yankee al conocer su vida su historia y conocerlo a él personalmente hablar con él ese otro Molina ese tipo está es duro y Pino también obviamente no puedes dejarlo fuera porque están siempre no, no, no eso es el que está ahí también cubriendo las bases como quien dice papi gracias por darme el honor de poder entrevistarte este yo no tú no sabes lo contento que me pusiste cuando de repente me llamaste Moru este quiero Tacho quiero hablar y eso y yo le dije papi pero espérate tú te equivocaste llamada cabrón o sea la realidad del caso entiendes acabas de ganar un guante de oro este yo creo que esta entrevista es bien importante para motivar a un cojonar de gente y específicamente desde donde saliste entrevistarte desde aquí para mí es bien importante este yo también estaba súper emocionado cuando cuando me dijeron Hacho llama a Moru para hacer una entrevista y y no tiene que hacer más ninguna y en verdad que sí porque yo no a mí no me gusta expresarme mucho o sea me gusta expresarme mucho pero no me gusta estar en la entrevista ni cámara ni nada de eso a mí no me gusta eso y a veces a veces yo digo que por eso que me gusta tanto el reggaetón porque a veces me gustaría expresarme también como como hacen los raperos que conocen y cuentan su vida o cantan su vida obviamente yo no voy a cantar pero cantan malo no nunca 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 he cantado o sea nunca me me han preguntado para hacer una canción pero en verdad no me atrevo no me no me veo así no vas a decir que te queda cabrón o que te quede mierda nadie te va a decir que te quede una mierda no yo no me voy a ir por la opinión de los fanáticos viste pero yo vivo con lo que yo con lo que yo puedo dar y en verdad no creo que pueda cantar no no pero pero tienes un futuro prometedor siempre que estés jugando siempre tienes que tener en tu mente que hay un cojón de puertorriqueños viéndote y fuera de los fanáticos que tienen de otras partes del mundo que son fanáticos del Mago de Javi Bae pero específicamente lo que estamos aquí en Puerto Rico te admiramos y ahora que conocemos un poquito más de tu historia de cómo llegaste aquí la realidad del caso es que para nosotros ahora mismo es mucho más grande así que gracias por el honor de entrevistarte felicidades por tu guante de oro caballito este y nada estoy loco de ir a Chicago a verte un jueguito sí Dios quiera que esto del corona pase y abran las puertas para los fanáticos para poder para que puedan viajar para allá y ver los juegos gracias papi cosas buenas siempre y bendiciones por tu próximo bebé que Dios te lo bendiga saludame a tu esposa y cuídate de esos culos en Instagram corta, corta gracias a todos los fanáticos de Puerto Rico por siempre seguirme y obviamente a Molusco que tiene una voz bien potente para nuestra isla y obviamente que es lo mejor para esta isla obviamente siempre Borillo duro Javi Baez aquí tenemos de todo Molusco TV seguimos ay puñeta que error mamabicho error ay puñeta ya que querés hacer la entrevista ahí cabrona y hacer bang quedé como un mamabicho como lo que soy cuídate